Buenas noches mi gente, aquí estamos en su tercera entrega, tercera clase, ¿Cómo vamos en casa? Bien, ya con más calorcito, aunque haga mucho invierno, porque estamos de salsoteo en su canal FIOM. Recuerde, canal FIOM, variedad de actividades para su entretenimiento. Usted, el canal FIOM y Edinsalsa van a hacer una noche estupenda en este momento. Bien, acerque la Coca-Cola, no hay problema, puede acercar la cervecita. No le digo que subimos de grados porque no es aconsejable. Ahora usted, que ya está ahí en casa, vamos a empezar con salsa, nivel medio. Una primera figura. Esta primera figura, vuelta a la mujer, le colocamos el brazo en el hombro, esto es tócale la T, pero por discreción en el hombro, nos pasamos en un enchufla y quedamos de espalda a ella, cambiamos de mano, le damos una vuelta a ella girando ambos y entramos en un dile que no con Coca-Cola. Lo hacemos en esta otra posición. Acomódese en casa, tranquilo, no hay problema, nosotros lo esperamos. Bien, vuelta a ella, brazo al hombro, nos pasamos con un enchufla y quedamos de espalda a ella y cambiamos la mano a hombres. Esta mano es clave, la giramos a ella y nosotros hacemos medio giro y un dile que no con Coca-Cola. Bien, vamos a marcarlo, vamos a marcarlo con ritmo. Vaya, 1, 2, 3, sí, usted en casa, vaya marcando 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. sencillo sencillísimo tómese un sorbito de coca cola yo lo invito mientras colocamos la música vamos con la té vamos a escucharla vaya, vaya no se me puede quejar usted aquí tenemos música para todos los gustos hemos escuchado al venezolano Oscar de León ahora nos estamos yendo con los cuatro de manera de que música reggaetón salsa reggaetón salsa clásica así que arriba ese ánimo porque nos vamos con el escíbele doble tómese otro buchito tómese y prepárese marcamos un básico 1, 2, 3 5, 6, 7 este sonzonete ya se lo aprendió 1, 2, 3 5, 6, 7 ahora le hacemos un enchufla a ella de la siguiente manera vaya 1 2 y aquí vuelta de ella y una mía con ella lo hacemos lo hacemos de otra manera de otra posición para que usted no pierda detalle porque aquí estamos interesadísimos en que usted sea un buen bailarín vaya 1, 2, 3 5, 6, 7 le hacemos un enchufla a ella 1 2 y en la tercera vuelta de ella y en la vuelta los dos y paso otra vez bien hay una cosa muy importante que quiero explicar la mujer cuando hace el giro cuando la mujer hace el giro sale de esta posición y debe terminar en esta posición hace la vuelta y debe terminar en la misma posición ha salido diagonal debe terminar diagonal y aquí es donde el hombre ella al hacer su vuelta segunda vuelta el hombre gira pero ya quedamos de frente ese es un detalle muy importante en el exibela vamos a hacerla con música vaya 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 repite dile que no vaya 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 muy bien muy bien nos siguen ¿no? con ese exibela recuerde anótelo por ahí en un papelito usted vaya anotando la listica de las figuras y si se le olvidó una sencillo yo le tengo la solución vaya a su televisor sintonice Canal FIOM y si en ese momento no estamos en el programa entonces usted váyase a la página de Canal FIOM 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 y se va si lleva mucho tiempo váyase a YouTube y allí también localiza Canal FIOM y busca el programa Bailemos Baile para Todos con Edín Salsa y vuelve y ve la figura y la repasa pero no se olvide próximamente tendrá usted su CD para que lo tenga en casa lo coloque y con su pareja las dos cervecitas y a bailar en casa y después nos animamos y vamos a las clases de Edín Salsa allá yo los espero para que ustedes se pulan y ya al mundo de la rumba bien pero ahora nos vamos con el agarre anótelo agarre vamos a hacerla en esta posición cruzamos los brazos hombre brazo derecho por encima vamos a girar la pareja vamos a marcarlo un, dos, tres giro la pareja quedándome al lado la paso al otro lado le voy a dar este giro con una peinada y le hago un dile que no sin soltarle la mano de la cintura para traer otro dile que no vamos a explicarlo nuevamente los primeros cuatro tiempos le hacemos le hacemos un giro y ella nos queda al lado la vamos a pasar al otro lado haciendo un balanceo de brazos la vamos a colocar de frente el brazo de abajo queda en la cintura y el de arriba hace una peinada y le hacemos un dile que no y la traemos con ritmo es mucho más sencillo vaya un, dos, tres cinco, seis, siete un, dos, tres listo vaya con un, dos, tres al lado al otro y vaya con el dile que no bien veo que pronto no lo tienes muy claro te lo voy a colocar en otra posición estábamos estábamos así estábamos bien en esta posición si usted se coloca mal no se preocupa usted llama a Carlos que Carlos le recuerda el hombre de la memoria infalible nuestro Carlos bien vamos a hacerlo con ritmo un, dos, tres cinco, seis, siete un, dos, tres cinco vaya está con un, dos, tres cinco, seis, siete 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 bien tenemos dos opciones Entonces, al final le haces el dile que no o te quedas con ella. Tú ves los dos ejemplos, ¿cuál te gusta más? Porque aquí no hay problema, aquí hay gusto para todos. Que te gusta el dile que no, lo haces. Que no, no lo haces. Lo importante es que seas feliz y que bailes. Bien, pues vamos a hacer el agarre con música. Arrime a su receptor, lo coloca. En esta posición. Vaya. Listo. Vaya, vaya. Dice que no. Otro, dice que no. Listo. Vaya, vaya. Vaya. Dice que no. Sigan ahí. Sigan ahí. Miren ustedes. Movimiento de cadera. ¿Sí? Ahí tenemos movimiento de cadera. ¿Sí? Agarre. El brazo bien agarradito. Y se me mueva. Y se me mueva. Y la posición. El agarre. Bien. Vamos a dejarlo ahí. Y se me mueva. Bien. ¿Observaron la posición del agarre? Es importante. El agarre en el baile es importante. Porque cuando tengo el brazo en esta posición, con este brazo me permite guiar, guiar a nuestra pareja. Y este nos da el equilibrio. En esta posición, esta posición es muy interesante y el brazo aquí. Por favor, no nos juntemos tanto a la pareja. Que corra al aire. Que corra al aire porque viene bien el airecito. Y si usted baila con la señora del lado, que no corra al aire. Que pase un ciclón. Le viene mejor. Bien. Aquí estamos en Edinsalsa. Ahora, vamos a hacer Daniel. Daniel es muy sencillo. Hacemos un dile que no. Me giro para cambiar de brazo. Le doy un giro. Subo el brazo. Lo bajo. Y la saco en una doble Coca-Cola. Desde otra posición. Hombre, esta figura es muy sencilla. La única clave que tiene es el cambio de brazo. Vamos a hacerlo con un poquito de ritmo. Vaya. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Vaya. Ta. Cinco, seis, siete. Cambio el brazo. Le doy el vuelta. Cambio. Y otro dile que no. Lo volvemos a hacer. Vaya. Ta. Cinco, seis, siete. Esto es mejor con musiquita. Encienda su receptor. Vaya. Vaya. Vaya, dile, vaya, vaya. Dile que no. Otro. Vaya, vaya. En la producción. Cupido y Nando Pro. Ustedes suenan bien. Pero nunca como yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Ahora, aguanto. Bien. Bien, mi gente, ¿cómo vamos? Ahora, un bailecito, un bailecito general con todas las figuras que hemos hecho, seguiditas, para que usted vea lo agradable que es rumbear. Con música, vamos ahora con esa salsita. ¿Listo? ¡Vaya! ¡Tócale la T! ¡Vaya, vaya! ¡Otra posición! ¡Otra! ¡Tócale la T! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Con Coca-Cola otra vez! ¡Eso! ¡Ya saben! ¡Escoges la Coca-Cola o no la escoge! ¡Escríbe la doble! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Los dos! ¡Dile que no! ¡Otra! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Dile que no! ¡Agarre! ¡Cambiemos de posición! ¡Acá! ¡Agarre! ¡Vaya! ¡Vaya! Daniel, vaya Dile que no Dile que no he caminado ¿Listo? ¡Vaya! Muy bien Eso Muy bien, muy bien Espero que ustedes estén disfrutando Tanto como lo estamos disfrutando nosotros Nosotros aquí estamos Súper bien Estamos como debemos de estar siempre Relajaditos Ya se tomó El sorbito De Coca-Cola Aquí hay publicidad Aquí no importa Tómese su agüita Y no olvide que usted va a venir como invitado Comuníquese En Canal FIOM Y dice que usted quiere ser invitado A las clases de baile O usted llama a Edinsalsa 645-661-361 Y lo vamos a invitar A que acompañe a nuestros bailarines Porque queremos ver su progreso Bien Ahora nos vamos Con un cambio Usted también lo puede hacer Cambie de pareja Para que ella descanse Entonces ahora Nos va a acompañar Guadalupe Y Nuestra querida Lucy Descansa un poco Bien Sí, sí Déjela descansar a ella también Hombre Como dicen siempre ellas Es que yo no soy una máquina Claro, no, no, no Descanse Porque ahora nos vamos Con ese nivel Más avanzadito de bachata Para que cambiemos también De chip Bachata Nivel Medio Así como lo hago yo Usted va Coloca su lápiz Escoge su cancioncita Coge fuercita Toma aire Busca a la pareja Y entonces usted se prepara Para hacer El timón ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo Con ritmo Y usted lo va observando Y ya le explico los detalles Marcamos bachatica Este paso de bachata Usted lo puede hacer lateral O lo puede hacer en el puesto ¿Sí? Que la quiera acercar un poquito Le acerca Pero recuerde Que corra al aire No se roce tanto Eso puede causar Problemas cuando llegamos a casa Bien Ahora Aquí hacemos Un Rollo Y entramos Vaya Me cruzo Cambio el brazo Y ahora ella Pica Y acá al salvar El pie Eso Pica Y en la segunda Alzada sale Paso Bien Vamos a explicar Un poco Detallitos Por ejemplo Ese timón La mujer Me van a acompañar Las chicas Marca Y hace lo siguiente Un Dos Tres Pica Y lo invertimos Un Dos Tres Alzo Y Un Dos Tres Pica ¿Sí? Nos lo van a enseñar las bailarinas ¿Listo? Lo van a marcar ustedes ¿Listo? Marcamos Vaya Un Dos Tres Pica Un Dos Tres Alzo Un Dos Tres Pica Un Dos Tres Alzo Un Dos Tres Y Pica Mujeres Se quedaron En la jugada Perfecta Jugada Perfecta Además ¿Vieron los Zapatos? Sí Dígale a él Ya que usted está sudando ahí Que le compré unos zapaticos de baile Claro No, 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 no Dígale Dígale Porque se ve más elegante La elegancia de nuestras bailarinas Mire Cómo se ve esa pierna de elegante Además Porque el zapato de baile Te ayuda a controlar mejor El equilibrio Bien Detalle para hombres Cuando los hombres estamos Hacemos Hacemos El cruce Miren Que al tener este brazo Yo tengo que soltarlo Para agarrarle El brazo que acabo de soltar Con la otra mano Y poderla traer Para que ella Con pie cruzado ¿Sí? Pica Arriba Uno Arriba Pica El otro arriba Y cuando ella pica Con nuestra mano derecha Si usted que me está viendo Con la mano derecha Le damos un giro a ella Hacia atrás Vuelta y media ¿Sí? Un, dos, tres Y cuatro Y debemos enganchar Ambos Vamos a hacerla con ritmo Vaya Un, dos, tres Tres, cuatro Un, dos, tres Cuatro Vaya Ta Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro 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 Ta La última Y sale Que bien Que bien Yo me rasco la cabeza Por una razón Por una razón Porque estoy muy contento De haber encontrado Gente Con tanto entusiasmo Para bailar Y que lo hacen muy bien Recuerde Usted Aprende a bailar No para buscar ser la estrella Porque si usted quiere ser la estrella Usted debe ensayar De seis a siete horas diarias Entonces no puede trabajar Y a lo mejor puede competir Para llegar a la gran fama La diferencia es que en esta clase Aquí en FIOM Con Edin Salsa Lo que queremos es que usted alegre su corazón Que sea feliz Que esté contento No busque la estrella Busque el gozo Entonces por eso Vamos a seguir gozando Con el timón Y lo hacemos con música Bien Posición En esta posición Vaya Vaya Pueden correr un poquito El aire más Más corto Bien Sí Listo Vaya Ta Media Otro Vaya No voy a preguntarme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré No lloraré Oh Alguien a ti Porque sé Que tú estás Un cuarto de vuelta Ahí Listo Vaya Muy bien Muy bien ¿Qué tal la figura? Ya nos estamos Metiendo en figuritas Aunque estamos Aún en nivel medio Este es un nivel medio Ya más avanzado Así de que Si esta figura No la tienes muy clara No te preocupes Recuerda Canal Fion Buscas Los programas anteriores Y recuerdas Y recuerdas Las figuras Porque aquí Vamos despacio Esto aquí es Poco a poco Vámonos con un rollo Con sentada Tomamos la pareja Le hacemos Un rollo En cuatro tiempos ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro Le hacemos Otro rollo A nuestro Otro lado Un, dos, tres, cuatro Y los hombres La giramos a ella Con un juego de brazos Hombres Atentos Al juego de brazos De nosotros dos ¿Listo? De nosotros los hombres ¿Listo? Mire Ella va girando Y mi brazo Cambia en esta posición Y hago una peinada Y un giro Para ella ¿Sí? Bien Vamos a hacerlo En esta posición Vamos Un, dos, tres, cuatro Hombres Atentos Al juego de brazos Que es lo más clave En esta figura Un, dos, tres, cuatro La mujer va girando Y nosotros Con el juego de brazos Vaya Un, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vuelta de ella Y normalita Esto lo podemos hacer Con sentada también Pero vamos a hacerla Normalita Bien Pues vamos Vamos con música ¿Listo? Vaya Vaya ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Listo? ¡Vaya! Muy bien Muy bien Bien, ¿qué tal vamos en casa? Vamos viendo Ese jueguito de brazos Ya estamos subiendo de nivel Es un jueguito de brazos Que adorna Estéticamente adorna la figura Bien Bien Vámonos con un Setenta Con caricia Sí Como lo escuchó Con caricia Porque usted tiene que ser cariñoso Usted también tiene que ser cariñosa con él Dele un besito allí Dele un besito Sí Sin complicación Demuéstrele cariño Amor De eso se trata la vida De amor Y como se trata de amor Nosotros vamos A hacer un setenta Con caricia Hacemos Un avance Hacia adelante Un, dos, tres, cuatro Le hacemos un setenta A ella En ese momento Nos cambiamos de posición Lo vuelvo a explicar Miren En el momento Que estamos ejecutando el setenta Estamos cambiando de posición Vamos hacia adelante Hacemos el setenta Cambiando de posición Y aquí viene una caricia Y viene Una vuelta Para el lado que ya cae ¿Sí? Cuando terminamos la vuelta Hacemos un arrastre Vamos Arrastre ¿Sí? Si sale para el otro lado no hay problema Usted repite Vamos con el arrastre otra vez Arrastre Lo hacemos desde otra posición Estamos Vamos en esta posición Bien Ahora Hombres Detalle especial Cuando avanzamos Avanzamos con nuestro pie Derecho Obsérvalo Lo vamos a hacer con ritmo Ta Un, dos, tres, cuatro Listo Vaya Ta Setenta Caricia La vuelta Y arrastre Y la gira Vamos a hacer esto con música Haga Un balanceo Vaya Si, agarren la pareja bien Listo Vaya Tira 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 Ahora Desde esta posición ¿Listos, hombres? ¡Vaya! ¡Muy bien! Bien con ese 70 con caricia Bien, ahora vamos con nuestra última figura de bachata Última figura para que quede como deberes Estas cuatro figuritas Bien, vamos a hacer la última figura de bachata Esta figura se llama la reme Hacemos un básico normal Le vamos a hacer un paseo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres En el tres Vamos a hacerle una caída a ella ¡Hombres! Importante El tres Cuatro lo marcamos aquí Porque ella, su pierna derecha La va a encoger a la rodilla Y nosotros hacemos esto Uno Dos Al hacer esa posición Tienen dos opciones, mujer Miren Las piernas de ambas Y La caída Uno Y dos Vieron la opción Si usted tiene algún problemita en la rodilla Aquí la cuidamos Usted cuando le hagan la caída No vaya a seguir con el dolor No haga esto Si usted está bien de la rodilla Lo hace ¿Qué le duele a la rodilla? Pues Al hacer la caída Usted hace esto ¿Vieron los dos movimientos? Aquí tenemos Posición para todos El que tiene dolorcito y el que no tiene dolor Aquí se lo quitamos Bien Cuando hacemos Este movimiento ¿Sí? Entonces la mujer Va a hacer Una marcación De la siguiente manera Observen La marcación es muy importante Que las mujeres van a hacer Uno Dos Y marca otra vez ¿Sí? Marca con su Izquierdo Otra vez Vaya Uno Dos Y marco con el izquierdo ¿Por qué? Porque con este izquierdo Vamos a hacer el siguiente movimiento Miren Voy a explicar un momentico Usted Si lo hizo Así Cae y marca aquí Porque con este movimiento Va a hacer Un medio giro Aquí ya marco y dice Un Dos Tres Cuatro Porque aquí lo que vamos a hacer Es Volver aquí Vamos a verlo con Las chicas Desde el caminado Vaya Básico Ta Listo Vaya Caminado Viene Un Dos Marca Ta Un Dos Tres Ta Marca Y ahora vuelta ¿Sí? Bien Vamos a hacerlo nuevamente Por favor mujeres Ese cambio de pie Es importante Vamos Ta Un Dos Tres Cuatro Paseo Viene Cuatro Un Dos Tres Marco 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 Con la vuelta Bien Otro detallito En esta figura Es muy importante La levantada del brazo Es muy importante Que nos lo muestren Nuestros bailarines Háganlo todo completo Si Vaya Si ven Esa levantada del brazo Es muy importante Vamos a hacerlo con música Vaya 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 Otra posición Listo Vaya Muy bien Bien mi gente Ahora vamos a hacerlo Las figuritas Completicas En lo que le llamamos Un social Un bailecito Seguido Todas las figuras Que hemos hecho Hasta ahora En esta posición Timón Vaya Vaya Tantas cosas Que no te llegué A decir Y la luna Desde lejos Me acompaña Y me trae Tantos recuerdos Que perdí Y en la radio Está tocando Tu canción La que bailamos Tantas veces Tú y yo Y la lluvia Cae tan fuerte En mi ventana Rollo Rollo Concentrada Y se evapora Como vueltas De tu amor Vaya 70 con caricia 70 con caricia Listo Vaya 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 La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir. Voy manejando, creo que vas a ir en el sol. ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada. Me ha jodido un mensaje conmigo. Última explicacióncita. Detalle. En la bachata con tu pareja te aconsejo, cuando estás aprendiendo, el paso lo marcas lateral para ser consciente de la secuencia. Cuando ya dominas este lateral y tu subconsciente ha grabado este movimiento, lo puedes hacer sobre tu eje, sobre tu puesto. Si lo ves, y aquí controla la pareja y desde aquí haces todo lo que quieras. Vamos a marcar estos dos movimientos. Y lo hacemos con música para que lo observen. Vaya, lateral. En la vida que me ahogo en el halcón, que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos. Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo. No lo dure. Síganla ahí, síganla ahí. Mi amor, dime, dónde estarás, dónde estarás. Todavía pensás en mí, dónde estarás. Bien, esos últimos dos movimientos de agarre son para diferenciar. Cuando usted baila con su hermana, con la tía, con la prima, entonces usted lo hace de esta manera. Cuando usted baila con su cariño, con la mujer que le lava, con la mujer que trapea en la casa, con la mujer que lleva a los niños, la que lo recibe con el almuercito mientras usted trabaja. O la que trabaja y viene y lava y hace el almuerzo y usted solamente trabaja, cuando baila con esa, cójala con cariño. ¿Vieron el segundo agarre? Pues bien, se los volvemos a regalar. Este fue, este es el agarre para la tía. Y este es el agarre para el amorcito, sí, el suyo. Bien. Qué tristeza, hemos llegado al final de nuestra tercera entrega. No olvide, por aquí, por Canal FIOM, sintonícelo, sí, los lunes 8 de la tarde. Que usted trabaja, no tiene problema, pero entra al mediodía a trabajar, a las 10 de la mañana, lo puede observar también, el martes por Canal FIOM. Y con Edin Salsa, que se le grade bien, Edin Salsa. Y para no entretenerlo más, porque hay muchas cosas que hacer, yo quiero agradecer a Lucy, a Lupe, a Eli y a Carlos por acompañarme en esta tarea de regalar felicidad. Que sean felices. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.